Esta es la que te engaña, esta es la que te engaña, pero no te lo veas, no te va a mojar. Esta es la que te engaña, esta es la que te engaña, pero no te lo veas, no te va a mojar. Esta es la que te engaña, esta es la que te engaña, pero no te lo veas, no te va a mojar. Esta es la que te engaña, esta es la que te engaña, pero no te lo veas, no te va a mojar.